Por fin, las chamo en Fresnillo. Ven y come con nosotros. Deliciosos chamorros en las siguientes presentaciones. A la barbecue, salsa brava, con champiñones, las innovadoras enchiladas en 10 diferentes presentaciones. Y para tu comodidad, servicio para llevar, todo con servicio a tu auto y precios económicos. Y no olvides nuestra especialidad, bebidas a base de cerveza con deliciosos sabores. Las chamo, ya están en Fresnillo. Gracias por ver el video.